Música Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda volveré a sufrir Por ella que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y respuesta Que es mi oscuridad, mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría, se hace terena Un suspiro en la tormenta la quita Mientras veces le cambió la voz Quiente que va y que viene siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero se me evoca, se equivoca Pero se me evoca, se equivoca Y al llamarla a nombre otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón No sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza De ignorar que hay quien No tiene colación Y va quemando, va quemando Me quema Y si fuera ella No, no A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón No sea quien me dice si era ella Y si la vida es una rueda Y va girando y nadie sabe Cuando tiene que saltar y la miro Y si fuera ella Y si fuera ella Y no Y no Y no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!